Muy bien, hola y bienvenidos fans de BiaGames, soy Leviator y estamos aquí en las mentiras de Pi, Lies of Pi El Bloodborne de los muñecos Bloodborne de los muñecos, vas para allá Muchas ganas tengo, muchas ganas tengo de ver este jueguito En honor del gran escritor Carlo Colotti Seguro que si le enseñas, este se puede ser el auto de Pinocho Porque si le enseñas esto al tal Carlo, fliparía bastante Directamente, a matar gente, el Bloodborne de los muñecos A ver como va esto Bob, ahí estás He estado mirando todo por ti Muy sensible la cámara Con esto fijamos Guapito chaval Jimmy Sofía Por favor, vengan al Hotel Crot y explico lo que está pasando Jiminy, por favor, escorte al hotel Lámpara de Monad Lámpara de Monad Seleccionada 100M superior, seleccionada inferior, seleccionada inferior ¿Y dónde la he puesto? No la puedo asignar Cédula de pulsos Estas veces es P Si a la celda se le cargara Si a la celda se le cargara Estas veces son células de Ergo Que alimentan el órgano P Funcionan con los Stargazers Y también pueden convertirse en energía y impacto La verdad que para recargarse Almoldadora Repara la durabilidad del arma Usa almoldadora para reparar tus armas Cuando la durabilidad llega a cero Ataque a disminuir Y no podrás reparar el arma con la almoldadora Es recomendable estar encima de la barra de durabilidad Para los combatientes almoldadores Usa la vida y la muerte La lámpara ¿Pero cómo la equipo? Último recurso Ah, vale, aquí, supongo Vale Vamos a poner aquí la moldadora también Supongo ¿Por qué se me descarga? Pero me... Claro, pero no tengo... O sea, tengo pocos objetos Ah, cintur... Ah, vale, 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 vale Ok, 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 ok Cinturón superior Vale, vale, ya te pillo Cinturón superior Vamos a poner la... La... No, vamos a poner los viales Cinturón inferior Vamos a poner la cacharra esta Vamos a poner aquí la moldadora Aquí vamos a poner la... ¿Qué es esto? Último recurso Ah, vale, para me ir de inmediato Esto vamos a dejar en la bolsa adicional de momento Vale, tío, es que... Vale, ahora hacemos así Y la uso Ah, vale Entendido No me ha dicho como correr, ¿no? Oh Anda La pesada, la rápida o la normal, ¿no? Senda de equilibrio Senda del bastardo, destreza Senda de la barrendero, fuerza Hacemos el... Hacemos una destreza Como siempre Es que es lo que me apetece ir Un equilibrio Capacidad Morticidad Técnica Técnica Parece que la técnica va por ahí Este es que es... Este es que es... Este es que es combate rápido Ajej para golpear el puto Madre del enemigo Este es que es combate Equilibrado con la potencia y velocidad Este combate pesado Toma los enemigos Usando la fuerza física No lo sé, ¿eh? Tenemos un equilibrio A ver, por si luego queremos... A ver, vamos a coger un equilibrio Y ya está Toma ya Es una señora O sea, hay señoras O solo son bichos Te cubres de aceite Si son señoras Catarrizador de fábula Catarrizador de fábula Ah, vale Vale ¿Qué me han dado? Catarrizador de fábula Un catalizador Creado con la complementabilidad De una manioleta Recará a fábula rápidamente En la que el catalizador Aumenta la eficacia De la manioleta Hace un ciclo de energía A vergo por sus cuerpos Este innovador invento Está basado en la idea De que tuvo un alquimista Rueda serrada Motorcía D Técnica D Un enganaje muy típico de Krat Voy a lanzarse para llamar a atención En el enemigo Incluso los objetos sin valor Pueden ser útiles Si no se coge Estos aprovechan el combate Y dale con los puntos Esto de mierda Vamos a poner esto aquí Sentido que es la típica Ruedita para Para lanzar Vamos a poner Vamos a poner aquí Esto La típica ruedita Que tiras para Atraer a un enemigo No sé si está un poco alto La La sensibilidad Un poquito Solo A ver Esto estará en cámara Sensibilidad Vamos a dejarlo en 4 Porque tampoco creo que esté mucho Pero simplemente un poco de Célula de pulsos Hay una célula de pulsos Para recuperar PS En un límite máximo Pueden usar células de pulsos Con esa máxima La célula se descargará Si atracas a un enemigo Mientras la célula está descargada Se descargará igualmente Ah vale La de curarse Oh La he usado sin querer Ay Ah la uso sin querer No sé por qué estoy pensado Que con la X se ataca Fragmento de Ergotenu Estos eran las almas De toda la vida No sé No sé correr Ah vale Con la A Con la B Y con eso se salta Toma Vale Muy Bloodborne Sí No he jugado a Bloodborne Pero Lo identifico Bloquear Con el LB Defínete los ataques de enemigos Bloqueando Si un bloqueo tiene éxito Que si no se sufrirá menos daño Pero te costará aguante La cantidad de daño recibe Y se trafiará la guardia La guardia se acumula Pero lo estoy diciendo poco a poco Con el tiempo Mientras tengas guardia acumulada Puedes atacar enemigos Para recuperar PS Bloodborne Si bloqueas justo 24 horas de recibir un impacto Se te da un bloqueo perfecto Cuando un bloqueo perfecto Tiene éxito No necesitas los daños Y solo se considera aguante Pero usar bloqueos perfectos Para destruir al menos enemigo Fíjate esta aturdimiento Uy, si te tengo encendido Que mierda me estás contando Ah, vale Que ha sido esto Tío Señorito ahí Joder He intentado hacer parris Nota a un pasajero Para que encuentre esta nota O sea, te la he estado he hecho a correr Para que encuentre esta nota O sea, te la he estado he hecho a correr No hace que sea la sala de espera Con ningún concepto Ahí he visto como una medita enorme Me ha dado golpe a todos los presentes He echado aún la llave Pero no sé que servía de algo No me voy a levantar aquí Como Pedro por su casa Mis días te han contado Sé que toda la ayuda que te pueda prestar Sea poca Sobrevide, seas quien seas Vale Oh Bueno, por lo menos como cubres Y tal Te curas luego Vale Más Ergo Ya subiremos de nivel El primer miniboss Que es el tío este Por toda cara Encontrar las puertas de escaleras Serán mediante dispositivos Ahora las puertas de escaleras Para que hagan atajos Ah, vale Esto es aquí Vale Un momento Porque había por aquí una zona Que creo que no he visto Ah, no Vale, no La zona que no había visto Era precisamente esta Estaba cerrada Vale No me ha visto Uff Uy, 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 uy Uy Ataca que cargado Mientras te hagas un contorno blanco Aparecerá la verdad para ese enemigo Cuando ocurra Puedes dejar tú Un ataque cargado Antes de fábula Me mató Miente o muere Comprensible Bueno, primera muerte Tenía que pasar Aparezco desde el Uff No apareces Literalmente apareces Entiendo que lo del brazo Este de la izquierda Es el arte de fábula, ¿no? No hay diferencia casi Entre encendido y apagado O al menos no se ve Oh Usar arte de fábula de hoja Y durante un bloqueo Usar arte de fábula de empuñadura Las amas cuentan con diversas hojas Y empuñaduras Que tienen su propio arte de fábula Usarte de fábula Ocupa una rueda de fábula Con una cantidad distinta Todos tienen sus armas Que la rueda de fábula Vale, que bien me lo explicas ahora, ¿eh? Vale Vale, ataque letal Ya que voy a entrar Principal estación de Krat Almazón ligero El sindicato del taller Equipamiento Amuletos Nada No se puede cambiar aquí Pidada defensivas Almazón básico Sin quedarse al taller Ah, vale Pidada de potencia A los almacenes de las marionetas Solo en daño físico Almazón básico Creado por el sinclarar el taller Una pinza de fuerza Almazón de marioneta Estos objetos que no El taller de marionetas Bueno, el de la izquierda es Va a ser un poco el peso Pero mejora el daño, ¿no? Estos objetos que no El taller de marionetas Que es mejora la fuerza Limitando el aumento De peso Tanto como no fuera posible La siguiente peso Significante mayor Que la versión estándar Conversador De viejas generaciones Sindicato del taller Esto no tenemos nada más Todo tipo de cartuchos Sindicato del taller Vale Las movidas, ¿no? De momento es paso Tenemos una Rueda cerrada Ah, otra rueda De estas chiquitillas Vale Nos mataba a este Me ha dado una llave Supongo que la llave Se usará en algún sitio ¿Qué llave me había dado? No se pausa el juego, ¿eh? Típico que estará A la ropita Coge esto sentarse Coleccionable Ya voy a entrar La principal La estación central La principal La manita será La estación Cumplió su dedito Como se le grabó Su última vez Terminó en violencia Sangreinta Supongo que será La estación principal La entrada principal No sé dónde está Colemos Ah, vale Será que yo ahí Tiene bastante pinta De puerta principal La estética está guapísima Lo seguro Oh, mira Esto va a ser el Las hogueras De toda la vida Stargazer Salud Aguante Además de caras Ustedes Las de pulso Al menos yo le iría a este punto Y le iría a este proceso Rey a los enemigos No solo a tu personaje Ok Esto Es llamado Stargazer Un dispositivo maravilloso Que los atacadores usaron en el pasado Atención La puerta de la puerta Selecciona Estimaciones Por favor Reduce Positivos O Reset Estimaciones Estimaciones Como estamos No Estamos Estimados Para Estimaciones Pero Si Llegué mi poder A este Stargazer Por un momento Sube de nivel Vale Técnica es Lo que va con Destreza Inmorticidad Supongo que la fuerza Si Capacidad Para poder Llevar Mierdas Legión No se que es Legión Aguante Salud Y guardia Ah La vitalidad Sube la guardia También Y avance Sube Daño de magias Eso es un poco La técnica La amorticidad La vitalidad Y el vigor Ya no puedo Hay que hacer Es un personaje Equilibrado Osea Vale Y el siguiente nivel Cuanto es 824 Vale Puedo guardar Mierdas Mierdas Frente de ergo Técnica 100 de ergo Pues guarda esto Total Y esto No me falta guardarlo All right Vamos para allá Un caballito muerto No Un caballo muerto Impide mi paso Perros Número 163 De la gaceta De Krat Se ha aplazado La gran exposición De Krat Se ha tomado La decisión Con el fin De proteger A los ciudadanos Hasta que el frenesí De las maivetas Se ha paralizado La ciudad De este bajo control Todo comenzó En la calle Rosa Isabel Con cientos de fallecidos Aunque no se desconoce Las causas Se ha aumentado Tanto el número De víctimas Como los daños materiales Al emperar la crisis Del taller La compañía Benigni La mayor fábrica De maivetas De Krat Anuncian y facilitarían A la ciudadanía A suministros de emergencia De todo posible Minitirar la situación Un grupo de trabajo Investigadas posibles Con consecuencia De la fatal pérdida Del gran pacto Protocolo de cotón Y las maivetas De taller Sin embargo Con el frenesí De las maivetas Provocado más muertes En el momento Solo existe una solución rápida La ciudad Se prepara por un nuevo Brote de Petronecrosis Y por motivos de seguridad Saben los habitantes No salen a la calle Sin embargo Muchos están atendidos Por la estación central De Krat Lo que intensifica El caos general Si porque mira La cantidad de Carromatos Y tal Que intentaban Huir del sitio Literal Estos tíos son ¡Uah! Ya me matan Como he dicho Que era lo de la Se me ha olvidado Como era lo de Lo de Lo de la fábula Joder Además Ergo El parry perfecto Me parece complicado También te digo No te has enterado ¿Tú? Ok Este sitio No lo hayan No lo hayan Llamado Yarnam Porque se nos ha olvidado Esto se abre ¡Ah! Está cerrado Claro Tiene rayitos Se ve súper bien El juego se ve De 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 maldito cine Se ve Súper bien Muy nítido Y muy Y muy chulo Va perfecto Además O sea que Este me la quería liar Tío Tío Hace daño No es solo No es solo tal Si que hace un poquito Oye 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 Pues solo recuperas si bloqueas Supongo que aún quería hacer una mini mezcla Bloodborne-Sekiro Que lo de bloquear es algo ¡Uah! Algo que también está un poco a la orden del día Tengo para un nivelito más Ah, esto lo escuchas del... Es creer que es solo un momento de rechazo No hay causa de alarme No hay panique, lo que quieras escuchar La ciudad es segura para atravesar Repetimos, no hay alarme, ciudadanos de Cod Estamos efectivamente manejando la situación Los puppets son, naturalmente, imprimidos con el Gran Covenant Que prioriza la seguridad humana De tu cooperación activa como solicitado y requerido No olvides que tu seguridad es... El tiempo para el miedo es terminado Que guay Está Krat en la mierda, parece O sea, hubo algo que es la locura de las marionetas Pero no fue solo momentánea Hostia, a ver, así, sí Al menos en el año se guarda en el rojo Y se ataca de ataque fuerte De nada de furia No puedes esquivar o bloquear ataques de furia Podéis controlar un bloque feo perfecto ¡No puedes esquivar! A ver, se ha recargado esto Ah, esto es cuando se carga a tope O sea, no vale si no está cargado a tope O sea, es un superataque Pero solo tienes uno de vez en cuando Hay que leerse el sitio Vale Got it Termita Oh Eh, no tiene cabeza ¿Cómo me ve? Por aquí hemos visto una puerta antes Oh, mira Ahí está, qué caída Ah Ya, pero primero Ah, se han ido Vale Ah No está cargada la curación Vale, creo que por aquí estaba La puerta esta Sí, míralo Es una trampa Puede ser Hostia Hombre, pues a ver El combate No es Extremamente peligroso ¿Qué me ha dado? Termita Una bomba de termita puede lanzar Y fija daño La fuego de la zona Y un impacto En la ofensiva Mediatra la gente empezó a crear armas Para resistir por pura Desesperación O sea, que ahora muchas veces Me dejó la idea Demostra un excelente resultado Contra los enemigos ¿Y el otro que me ha dado? No de aquí nada Tengo que probar suelo Y el otro que me ha dado Otra historia Y me ha dado otra historia, ¿no? Aquí esto Herramienta de protección de Benny Repara en un instante Una debilidad de arma Una herramienta de protección De emergencia Acabada por Benny Esta debilidad de arma en un instante Ah, vale Voy a ponértelo Para reparar Inmediatamente Es que tiene pinta Que algunos bosses Vas a tener que buscar Periodos para reparar No te va a valer con Con Están en la mierda Estos bichos Están Están hechos polvo Va a haber que usar Va a haber que abusar también De los catalizadores de fábula Seguro Bueno, los catalizadores de fábula Entiendo que te rellena A tope la La azul La arriba Ah, mira El atajo Oh, que bien Volvemos Volve así me aprendo el camino No hace falta arriesgar Necesariamente ¿Quién hay en la estatua? Oh, hay un señor ahí colgando Las mariditas hicieron eso No sé si es suficiente Faltan Doscientos Dos Vamos a usar una de estas Que me subió el vigor No me interesa guardar nada de esto En realidad Bueno, esto Pues total Tampoco sé cuántos objetos máximos Puedo llegar a tener Pero El ergo sé que solo lo voy a usar en En las pilas Espera, que me viene aquel todavía Vale 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 Quítamelo encima Y ya está Esta cosa está viva Ah, vale Voy a pasar Oh, esto es un señor ¿O qué? ¿Qué le pasa a la boca? ¿No? No lo escuchas Fíjate La organización Se despegó Todo lo que se queda Son vallabas Y amateurs Que piensan que Pueden luchar De su propio Deberías Puedes comprar algo En el festival No puedes Reliar En ti Solo ¿Se puede Solo Puedes usar Alguna ayuda? Uh Que todo de fábula Cero de la roja de Iza Vamos a tener Alguna de invidios Se puede lanzar Fíjate Fulgor eléctrico A zona de impacto Vale Adelante Fulgor eléctrico Muy temporalmente Fulgor eléctrico El arma Uh Papel de rayo Hoja de sable De marioneta Un problema de sable De marioneta Ah, vale El resto de armas Se te vende las otras Hostia Pues Un fulgor eléctrico Guapísimo Eh En realidad Me gustaría bastante ¿Qué falta? Me falta nada ¿Puedo vender alguna mierda? ¿Te puedo vender esto? Me lo vendes exactamente Por el precio Que tiene Te voy a comprar una de estas Venga, hasta luego Tú te vas a quedar ahí El resto de tu vida Presentamos la marioneta Dos desfiles Lleva la marioneta Hasta una idea Que animaré el desfile Presentamos maestro Del desfile Una misma marioneta Del taller Para celebrar la gran exposición Hola Soy el maestro Del desfile Adoré cantar Y disfrutar De la fiesta El maestro del desfile Tiene siguientes funciones Y diréis canciones alegres Y esas joviales Y esos desfiles Vaya es para divertir a un niño Fuerza para llevar Seis adultos a hombros Bueno Verás El maestro del desfile La que me va a liar Venga Será el primer boss ¿No? Maestro del desfile Venga A ver Ven aquí ¿Qué pasa contigo? Madre mía Dios Oh Vale 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 No se puede esquivar ¡Au! 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 No le he dado, ¿verdad? Pues sí, sí que le he dado ¡Uh! ¡Ah, se arrancó la cabeza! Vale Es que esto no se puede esquivar Es decir, por definición ¡Uh! No descarto que me mate De hecho, no quiero consumir nada No quiero gastar objetos ni mierdas Nada, nada, nada Lo tengo hecho ya De hecho, me voy a preparar el papel este de rayo Y cuando lo tengo, me lo pongo A mí me voy a hacer un jefe Si me voy a matar con otro jefe, luego voy a mostrarse que me voy a hacer dentro de la zona ¡Ajá! Quality of life La verdad, muy de agradecer eso ¡Ajá! La verdad, muy de expense Ah, yo pienso Que me voy a matar ¡Ajá! Todas las armas Las armas Vale, no le haces casi daño en este estado Joder Uh, lo paré Eh, me he quedado atrapado Toma, paradón Facilísimo Facilísimo, chavales Eliminated Ergo del... A ver, me ha dado ¿Te lo dice o qué? Ergo el líder del desfile Un fragmento de Ergo colorido y pequeño Tengo una habilidad especial Vamos equipa con Ergo que ganó P Hay un tipo especial de Ergo con color de liberación de instinto El Teo dice esta gema para despertar distintas habilidades de madretas Ah, no, este es el cuarzo ¿Y lo otro que me ha dado? Ah, vale, estará aquí, ¿no? Sí, Ergo raro Otroga 5.000 de Ergo Ergo ha tenido el maestro del desfile Está de repente un poder inmenso Un caza de tesoros Podría querer este Ergo raro Aunque todo el público desapareció desde el charco de sangre El maestro del desfile está animado Mientras aún había un rey El espectáculo debe continuar Estos Ergos supongo que no serán para entregarlos Y ya está Será para guardarlos Para hacerte armas Y historias Esto es un... No se puede usar aquí Bastante guapo Me ha gustado Ha estado muy bien Se hace... Se hace de dinámico el combate Se hace... Se hace guay Se hace guapo Me gusta, me gusta No uso a los que atraen de fábula Porque no es un ataque tan fuerte Pero... Quiero usarlos, quiero usarlos Ah, vale Yo que sé La empuñadura del arma puede cambiar O sea, puedes tener una hoja Con una empuñadura distinta Hotel Krat El mayor juego experimentado jamás Es el capricho de un día inolvidable Una más cosa que debería mencionar El hotel de seguridad Excluye a los puppets como tú Así que tienes que mentir Para entrar Ah O sea, entiendo que el punto La gracia de esto es que las marionetas No pueden mentir O sea, las marionetas no pueden mentir O desobedecer a sus amos Pero tú mientes Por eso todo lo del rollo de mentiras Piedad en una oculta Mejora las hojas de normal hasta más tres Un material potente de lo largo Puedo tener en distintos lugares de crack Puedo mejorar las hojas de las amas comunes La piedad en una no era este mundo Sin embargo, la materia de potenciado es más óptimo Dado la urgencia Os tenéis que seguir adelante Para mejorar más con la piedad de la luna Sin tío para avisarla con más detalle Titanita Siempre que encuentras una cosa de estas Tienes que buscar su análogo En Dark Souls A ver, que alguno de estos me va a hacer el jueves ¡Ya! Te voy a mentir Decir que soy humano, supongo No lo verifican Claro, tienes que mentir O sea, las monedas no pueden mentir Tus resortes están reaccionando Por mentir Cuidado, ¿eh? Chico, la verdad no entro, claro De otra manera Tía, lo que del Qué guapo Está en Bloodborne Pinocho Sí, esto es literal Bloodborne Pinocho Está guapo Sí, está bien De momento Lo que llevo está chulo Uh, a ver, historia Ah, bueno Vale Encontraron la energía Ergo Vale Y descubrieron que daba vida a las marionetas 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 Me gusta muchísimo esta animación Me gusta muchísimo porque te cuenta la historia Sin andarse con mierdas Te cuenta lo... Y dijo que yo era la última veneta de Gepetto O sea que Gepetto tiene ya lo que ver Me gusta porque te cuenta la historia sin mierda No te mete con misterios de que tú supongas a ver qué ha pasado No, toma, esto es lo que pasó Y descubrieron una cosa llamada el Ergo El Ergo sirve para... Hostia, la mansión del residente vino Esto es el Hada, esto es el Hada azul Esa era Sofía, ¿no? Era ponida, decía Sofía Guardián en Fuego Este sitio es seguro Oh vaya Él fue la última venida en Elysian Boulevard Olive Crot Es peligroso para los humanos Y ese vecino es uno de los más peligrosos Por favor, encontre a Gepetto en Elysian Boulevard Explore más cuando lo encuentras Subir de nivel Puedes subir de nivel con la idea de Sofía Usando lo que tengas en posición Puedes aumentar tus programas cuando subas de nivel Hombre, ya podía subir de nivel antes Pero bien, lo que tú digas No sé qué era mejor Si técnica o motricidad Escalan igual Ahora mismo Mira a Gemini Creo que está en shock Gemini está bien Es la prueba de que estás rompido El verdadero Gemini No es tan caliente No soy un inventario Pero quizás puedo asegurarlo O quizás Seguirá en tiempo Espera Pueda 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 Crot es un labyrinth De perro Ahora mismo Si te ayudará a un lugar seguro Cuidado Un Clever Pueda Puedo 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 Es un Es un Vale Visita el último Vale Es una Polvo de hueso Entiendo que este es nuestro querido Santuario Maquina de Fabricio de Benigni Cambiar brazo No tengo más brazos Anda He oído de ti de Geppetto Pero verte en persona ¡Wow! Debes tomar esto Geppetto lo dejó conmigo La ropa Ah pues no ¡Hostia! Brazo de legión El brazo de legión es un elemento especial que se instala en el brazo izquierdo Cada día el brazo de legión tiene una habilidad de combate El brazo de legión se puede modificar para adoptar todo tipo de formas Se pueden utilizar modificaciones con la máquina de Fabricio de Benigni Fue algo incómodo me imagino La herrera André Vestor Hay que encontrar el análogo Vamos a mejorarlas Si tienes una pila de una Jim puede mejorar un arma Me puedes atacar con el arma O me voy a dejar en la hoja Ya pero es que Mejorar esto a más uno Es un poco el daño también físico Ah vale Hace falta mierdas Ah vale Hace falta biela de motricidad Biela de técnica Vale Un parque de legión es un dispositivo de salvación Usado por los Stalkers Se aportan a la misma Con acumulación y absorber Ergo spores en el aire Los Stalkers instalaron Stargazers All across the city Una vez que se recuperan Nos podemos ponerlos a uso Si quieres experimentar tus habilidades O experimentar nuevas Tecnicas Head para el jardín Los Stalkers capturaron un puro Para usar para entrenar No te veas como eso No me voy a dejar esto Si no me muevas nada Ojin Si no me muevas reglas Algún tipo de Vale Es la marioneta esta que dicen que ha capturado Toma Ah vale Ah que va por distancia Pero no me deja acercarme ni nada Simplemente pega un Buena fortuna para todos los visitantes Salud para todos los viajeros Bendiciones para todos los amigos No hay nada que pueda hacer O algo así Espera esto a lo mejor me lo dicen aquí Mira el marioneta En base de la región que dispara un cable Puedo enredarse el rolo de un enemigo Para atar hacia ti Para que tú puedas ir hacia él Si me va a dejar esto Claro pero Rastrear En el momento Para arrastrar un enemigo Esquivar Esquivar Es un golpe Cadena de ataque Si te vas a un enemigo Atar hacia el cable Y mantienes pulso a botón En base de la región Se activa un ataque encadenado Esto tiene que ser como mejoras ¿No? No está mejorado el brazo este Esto es un Stargazer también Te acordás de un Stargazer Puedes adaptar un Stargazer A otro Solo puedes viajar A aquellos que has activado Stargazers Son zonas donde hay un evento Se marca la zona de indicación Ah bueno Se me hace falta Ir ahora Y que vamos a cambiar también El brazo de legión ¿Y tú por qué no estás loco? A este ven de mierdas Bueno poca cosa de momento Pero Es un gran pacto El Stargazer es un conjunto de Conmigo absolutos Comandos Imprinted En los puppets Cuando se realizan Primero La ley Todos puppets Pueden obedecer Los commandos de los creadores Segunda La ley Una puppeta No puede hurtar a los humanos Tercer La ley Una puppeta Proteta y sirve a los humanos Y la ciudad de Kraat Cuatro La ley Una puppeta No puede mentir Te he dicho sobre las leyes que se encargaron en cada púpeta. ¿Necesitas algo de más? ¡Qué fuerte! ¡Anda! No esperas que haya sido tan bien. No insistimos en reservas. Soy Antonio. Y este es mi hotel. Bueno, sabía desde el momento en que nos conocíamos a George Gepetto. No tenía un poco de escuelas, pero... ... las habilidades de Gepetto son indimensionales. Es un maldito. Se tomó a Florenesian Boulevard. Y nunca volvió. Si no se vuelve pronto, tendremos que hacer un nuevo cofín. Ah, ah, ah. No, no, no. Lo olvidé. Estaba guardando esto para él. Lo que viene con una larga historia. Pero creo que es mejor estar con ti. Por favor, encuentre a ese viejo hombre. Una pistola. Una pistola. Literal. Recuerdo de alguien. Ah, de arde ropa. Una ropita. Tienes ideas, señor. Gracias por mantenerme conmigo. Tienes mentira. 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 Tienes que elegir tu propio camino. No obstante de cualquier cosa. Las personas en el exterior todavía no están miedo de los papeles. Lleas para protegerte a ti. Y encontrar tu camino. Tienes mentira. Soy un viejo amigo de Gepetto. Su hijo es como una familia para mí. Hazte a casa. Estás siempre bienvenido aquí en casa. Si tienes preguntas. Puedes preguntarte. Uniforme de un internado digno y sofisticado. Algo que usaba esta ropa antes. Uniforme de un internado de Krat. La M ha iniciado una brecha. Ole. Ja. Marinerito. Es un uniforme de marinerito literal, eh. Vamos a tomar la comunión. Ya venían las acciones de Krat. La acciones del mes. Hotel Krat. El Hotel Krat es uno de los edificios más siniestros y misteriosos de la ciudad. Según cuentas, se trata de un apartado castillo que erigió una estética de la fin de ocultismo tras decirle una revelación de un árbol resplandeciente. Llegó a utilizarse como hospital psiquiátrico donde todos los pacientes aseguraron que sufrieron alucinaciones. Desafortunadamente, todos los registros fueron estudios en un gran incendio. Sin duda, permanecer en las profundidades del subsuelo no hace más que agravar los rumores. Hay quienes han llegado a decir que está conectado a un infierno desconocido. No obstante, esos rumores han disparado de la obra mística del Hotel Krat, que se ha remodelado con un estilo vanguardista. Ante los recientes intereses rumores sobre el Hotel Fantasma de la Gran Exposición, cada vez son más los clientes que desean alojarse en él. Ahora viene un comentario de la propietaria del Hotel. La señora Antonia. Un hotel fantasma no sé cuántas veces lo he ido ya. Menos mal que nuestros huéspedes son valientes como leones. No hay ningún problema. Por la acción 4 de 5. Aquí tanto como la obra mística es el mejor restaurante Krat. Reportero Medoro. Me gusta el traje marinerito. Vale, bastante feo. Pero bueno, yo qué voy a saber. Vale, pues vamos por arriba a ver qué hay. Bueno, supongo que se saldrá por ahí. Estará cerrado, seguramente. Ya adelantada a calle Rosa Isabel. Me gusta la musiquita de esta zona. Bien cerrada. Esto nada. Vale. Vale. Voy a hacer un pipí. Un segundo. Y tiramos para adelante a buscar a Gepetto. One second, please. Ale. Se continúa. A marionetear. Vamos a ver cómo funciona la cosa esta. Niño, saca la espada. No parece haber nada por aquí. Por ahí. Bancos y más bancos. Vámonos. Joder. Teletransportación, tú. Cuando te colocas en un sitio que no es exactamente el que abre la puerta. Los vinilos que consigue usando la reproducción del camófono del hotel. ¿Eso es un humano? ¿Eso es un humano con cabeza de perro? A los humanos los matamos, ¿no? Aunque teóricamente puedo, porque si puedo mentir puedo incumplir todas las leyes. Sácate la espada, marinerito. Mañana nublada. El tiempo depende de... De tal. Tío. Pues si acaso que no me de la luz. Gemini, entonces... Es como el que tengo, el mando separado. Es como el que tengo a mi espalda. Como una copia o... Similar. Perdón, ya he traducido esto. Pero ahora le busco otro nombre que no fuera Stargazer. No sé, no sé cuál, porque no entiendo el concepto. No sé qué significa Geyser, pero... ¡Oh! Eso es para agarrar marionetas a distancia. Hombre, para separar enemigos está muy bien. En plan, para que no se te junten. Y ahora uno y... Están muy podridos. Esta gente está muy podrida, ¿no? Quiero decir, esto pasó hace bastante tiempo. ¡Ah! ¡Sí! ¡El grillo hace un clic! ¡Mira! ¡Ya! Y cómo se... Y cómo se quita la... Cómo se repara la mierda este al brazo. No se... No se repara. No he visto ninguna manera de repararlo. Bueno, para perros esto está increíble, la verdad. O para... Empoya purificación. Elimina las condiciones negativas. ¿Y esto? Cofre. Armazón Lada F-150. Sube el peso. Entiendo que mientras pueda seguir rodando, da un poco de igual, ¿no? Podría vender los armazones viejos. Tampoco lo he pensado. Me gusta este rollito, Raccoon City. ¡Ah! ¡Oh, voy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me ha dado por arriba? ¿O me ha dado el de atrás? Lo agarro con el gancho este. Es que les quito lo justo para dejarlo, para tener que hacerles cuatro golpes. No se olvide. ¡Ah! Pues... El elemento estrella. Un elemento estrella que conoce un dimensión de protagonistas a los humanos. Ese es pertenece por invocar a alguien que pueda salvar este mundo. ¿Cómo? Ah, vale Para invocar un espectro de ayuda Bueno, oye, mira Te jode, eh Que te pegues la arma contra un algo ¿Cuánto fue en otra estrella? Vamos a ser conservadores ¿Dónde está el hijo de puta que me ha disparado? Está allí, ¿no? Está como a la distancia ¡Madre mía! ¡Qué recorrido! ¡Ven para acá! ¡Hool-in! ¡Ay! ¿En serio? ¿En serio? No estoy de acuerdo No sé si me... No sé si he pillado la mierda esta Creo que sí ¡Hostia! Es que zona más angosta, tú No sé si me ha perdido elkel No sé si me ha perdido elencia ¡Hool-in! ¡Hool capspeccco! ¡Hool-in ! ¡Hool-in! ¡Hool-in! ¡Folví 2008, perdón! ¡Otra vez! Una vez les encadena Y no tienen nada que hacer Pero vamos Es amarilla La grasilla esta A tu casa ¡Ah! ¡Has venido aquí! No me gusta esto Una zona espaciosa Por favor Gracias ¿Me ha disparado? Oh Oh Protección de emergencia Contra Géminis Protege temporalmente El Ergo mortal Decide un impacto Ah vale Es como un No sé si para parar Un golpe Ole Atejito Muy bien ¡Eh! Tú eres un cabrón ¡Uy! Se me ha apagado Hostia Ha estado media hora ¿Eh? ¿What? ¿Y este men? ¡Ah! ¡Ah! Que me caigo Ah Me mató Es que es muy rápido Tío Que este Tremendas golpizas Si pones un gemel Bueno Lo que sea La verdad es que Ya está ahí Mira te dice ¿Cuánto has perdido? ¿Cuánto tienes A la reserva De pérdida? O sea ¿Cuánto puedes llegar A perder Si no lo recuperas? ¡Caño hombre! ¡Que no me pegue Con la pistola! ¿Qué no se ha enterado? ¿Puedo empujar a este? Me gustaría bastante Tirar a este Aquí abajo Aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¡Ah! Vale Eres inmune ¿Qué te parece Si primero pillo esto Y luego ya hacemos Lo que quieras Joder Lo que Lo que Lo que Literalmente no puedes esquivarlos No te puedes apartar del rojo El rojo dice que no puedes esquivarlos Tienes que pararlo Uf, madre mía Este tío se me va a complicar Y no debería, pero se me va a complicar No me ha subido más, quiero decir, cero Y mi sete, o sea, solo puede haber una No entiendo Pues que sí que ha subido, ¿no? Se ha sumado, claro, se debe haber sumado No tiene tantos ataques Ya está, así que Ya está, muchas cositas te he dado Cuidado que la casa está pequeña Me gusta el sonidito de los pasos en la madera Está chido Puede haber existencia específica Esto elimina, esto aumenta la resistencia Una resistencia defensiva sólida es mejor que atacarla Puede haber existencia de los horólogos para aumentar la resistencia de los horólogos Eso te iba a decir Digo, seguro que ahí ¿Qué haces? Qué cabrón A tu casa Hay una escalera aquí Esa escalera es para bajarla Oh Cosa Ahora ha sido... Uno de estos Es que me lo estaba oliendo Tubería afilada Una teoría final de poder lanzarse Tiene ese enemigo un fijaño perforante Algunas armas reales son un gran poder El instructor por sí sola Así que me tengo frente a una amiguita No hace falta decirlo mucho más No es un montón de ítems de estos Tenía que usarlos Hay como dos zonas ¿Para ir por arriba o por abajo? Como siempre Es más fácil bajar que subir Así que mejor me mantengo por arriba ¡Ah! ¡Ah! No va a funcionar esto, ¿verdad? No Toma 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 ¡Ah! Hombre, tampoco me gustaría gastar la pala esta Pero yo que sé De hecho que me ven, ¿sabes? Paso ¿Un perruche de verdad? ¿O es malo? ¿Dónde vas? Me están tirando mierdas ¡Oh! 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 Cargado de legión Eso no sé lo que hace Me lo podría haber vendido Pero no lo compré Un reino Primero que me tiró Un pedazo de legión Se puede inventar un pedazo de legión Ah, vale, vale Ah, vale Esta es la carga del brazo A ver si se me acaban las Las cuerdas ¡Hermano! Me has dado Te lo concedo Me has dado Estoy sin vida, ¿eh? Definitivamente Me has dado Y aquí estaban los que tiraban Mierda, ¿verdad? Espérate Que aún hay otro Es el que no he matado Este de ahí ¡Cae, hombre! ¡Oh! ¡Oh! No, no, no ¡Hostias! Esto es un problema Eh... Me mata Este... Este... Este señor Me convierte en papilla Vale Esto era... Vale Un momento Carta de un hombre congelado Mi Luis Charlotte Mi tesoro No oigo nada No puedo leerla Es que no hay más No digo nada Creo que las que hay ya están muertas No hay nada Salvo silencio Mucho me temo Que pronto Pese a eso Otra cara He petrificado más Todavía lo recuerdo El señor Tu voz alcantar Y estampa de Charlotte Mirando los libros de ilustraciones ¿Cuánto lo echo de menos? Lo mejor que hice en vía Fue encontrar el código para ti Charlotte En la catedral Uh En la catedral A ver Aquí hay un señor Ese tío Ese tío Me hace un hijo Si quiere Y no tengo curaciones Entonces How do I Y estoy lejos Que es lo peor Ah Ahí hay un Stargazer Al otro lado Si consigo pasar Corriendo como una perra Esto no es un Stargazer Ah, sí que es un Stargazer Pero hay un enemigo cerca We have a problem now A ver si aquel Si aquel se olvida Vaya que se se ha olvidado Hop Ya está Te hago lo que quieras Ahora Más brazo no lo voy a cambiar Esto me da igual No puedo No puedo No puedo curar No puedo subir de nivel aquí En serio Vamos a hacer viajar Puta mire Puta Puta pereza ¿No? Claro Tengo que ir directamente En serio No puedo subir de nivel aquí Ya está Lo he subido de nivel Antes del primer boss Lo pusieron Después ¿Verdad? Porque si no Lo tiene pinta La pinta Lo pondrían después Un momento ¿Esto se oye? Sí No tengo vinidos Más a tope Más a tope Más a tope Más a tope Vale 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 Yo Los mejores juegos son los que te puedes subir de nivel inmediatamente No tienes que hablar con nadie ¡Ay, mira abajo! No lo había visto Que le crece la nariz El agarrar de carga es una nariz que crece Bueno, vamos a matar a Steve, desgraciado No tengo nada que perder Ven aquí, saco de push ¡Ay, mira abajo! Vale Amuleto de vida Bueno, no teníamos amuletos Entonces, pero ese es máximo Es un momento que puede liberar una amuleta Puede liberar especies, sacar información útil Recuerda sus diseños Nico parpadea hasta la segunda amuleta Para que cada jeda viva No lo están, pero con esto puede moverse Bueno, un poquito de vida ¿Este resucita? ¿Los especiales estos resucitan? No, estos no ¡Hombre! Tú eres un señor Estás vivo ¿Qué se dice? ¡Hombre, es tú! No sabía que a nadie Estaba vivo aquí Sé lo que estás pensando Pero no soy un burguero Estoy solo Crasando en una casa abandonada Por un tiempo No te preocupes No me causo ningún problema Nosotros los survivors Tenemos que mirar por los otros Pero por tu información No lo tomé ¡Oh! Cosa Cabeza de barra de bobina eléctrica En punida de barra de bobina eléctrica Motivía CA, CA, avance B, técnica D Es un arma mágica, ¿no? Es para que pegues con avance Me Hostia, has puesto esto al doble, cabrón No hay alguna No, es que esto está bien Pero es un arma de mágica O sea, es de fulgor eléctrico O sea, puedes poner Puedes un poco combinar arma Y tal, ¿no? Pero No, esto está jodido Ah, esto es un sofá Pensaba en una habitación Pero no sé No me interesa mucho ese arma Joder, es que cuando te estás pegado a una Una pared Corres mucho riesgo Ah, vale Pensaba, esto se rompía o algo ¿Cómo te he puesto? Te paro lo que quieras Esto es una trampa ¿Dónde estás? ¿Cómo que no? Oh Well, fuck A ver, ¿qué me ha dado? Tomando un papel Tiri, 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 tiri En vez de figuras prominentes Ya que lo dice el lema La Urbeth Los ciudadanos somos los dueños de la ciudad La atracción más reconocida Es la calle Rosa Isabel Llamada así En honorada patrona de las artes Lady Isabel Monad Sin embargo Que sea la esposa de Valentius Ni de los alquimistas Plantea dudas sobre quién tiene El verdadero poder en Krat La unidad de las antiguas familias De Krat Y la organización de los alquimistas Muestra Esta forma simbólica Dado que la marca Se ha dado a los robos También padecen al ayuntamiento Es un topio Quien posee la ciudad de Krat Toma ya ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mal! Se mató ¿Esto se baja o ya está bajado? Es que hay como muchas maneras De bajar hasta ahí abajo Pero no sé qué hay En la calle Me da miedo Me prefiere seguir por los tejados La verdad ¿Qué coño es eso? ¿Qué quieres que haga con ella? ¿Por qué es el Ergo Reacta así? Si quieres verlo Puedo tomar punto Mariposa dimensional De vez en cuando De vez en cuando Aparece una dimensión En algunas partes de Krat La mano de Monad Puede detectar a la mariposa De seguridad color rojo Para detrás de su situación Pues el personaje Este hace que la mariposa Desaparecerá Puede ser un tipo determinado Puede ser de otra dimensión Matar con sí Materiales útiles Pobrecita, ¿no? O sea, vale Sí, cristal Cristal de titanita Pero yo qué sé Una mariposa bonita Esto debe ser tu primera vez En la zona de la zonera de petrificaciones De la zonera de la zonera de petrificaciones Feroz, gente Esto es su último stop Pobrecita, tú eres un buen samaritan Por venir todo el camino aquí Pobrecita, ¿no? Pobrecita, ¿no? Puedo preguntarte un favor Mi familia Pobrecita mi bebé Y me envió aquí Ellos decían que era Para mi propio bien Pero era No, nada Justo lo mismo Un bebé Debe estar con su madre Por favor, vay a la ciudad de la ciudad Y traje mi mi bebé Gracias, gente Quiero ver Finalmente Ver la cara de Elena Va a ser Va a ser un robotito, ¿verdad? Ya bueno ¡Ajá! Es un buen Souls, tiene la bajada rápida ¡Hostia! Mira quién está ahí ¡Hola! ¡Amigo! ¿Cómo estamos? Y si hago así ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 pararlo cabeza de porra de policía de Krat, de porra de policía de Krat pero va a ser un arma tocha, no? bueno, pero estamos haciendo un poco la build mezcla, osea que, a ver, oh mira, sube en B en motricidad y baja en técnica, osea es más fuerte de momento es peor, porque estoy subiendo más destreza que fuerza que arma más rara, no? vale, eso solo cuesta 2, este cuesta 3, ah depende de la combinación también bueno, tenemos una porrita, yo que sé quizá sea útil gato rasgado escuece, si arrancas la piel verás sangre azul, sangre, sangre, un hermoso capullo, un ángel azul, un apetito gozoso una muerte azul, vaya festín, vive muerte, vive muerte, vivo escuece referencia residente, osea está también, osea no solo está esto, sino que más hay nada, ah hay como una enfermedad de rollo psoriasis tío, me para oh, te he roto, o que pasa? que bloqueo perfecto, ni que bloqueo perfecto si que, pues si no le he bloqueado me voy a morir, porque todavía estoy a nada esta es la zona de antes, verdad? un momento, vamos a hacer una cosa ah, ah, usar joder, no sé, si apenas me ha sumado mierda a esta creo que voy a morirme sin saber donde mierda estoy esta cosa pega, o explota, o que pasa con ella? eso es una trampa que flipas, verdad? no, 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 no Ya me he quedado otra vez sin ruedas de estas Voy a comprar unas cuantas ¡Ah! Tenía que haberlo supuesto, tío ¿Debería volver? Es que no sé a qué distancia puede estar la siguiente historia de estas Si tiro con el palo este ¿Atravesará? Vaya, que bien ha ido Wait Estoy en ello Estoy cerca para... Una curación Esta es como la bajada inversa, ¿verdad? Oh, fuck Oh, fuck Contra este no puedo Vaya Definitivamente no podía, ¿no? ¿Dónde estarán mis mierdas ahora? No he abierto atajos No debería ser capaz de... Claro, es que esto era aquí abajo, ¿verdad? Esto es aquí He oído un bebé Esto es aquí abajo O sea, estas mierdas Todo esto que he hecho es aquí abajo Claro, hay una escalera aquí al lado Voy por la escalera, ahí está Se ha oído un bebé, ¿verdad? ¿Ves? Ahí he muerto Entiendo que es el camino Vamos a ver Esto es la bajada A esta zona Voy a seguir por donde En teoría es, que es por aquí A ver en qué momento me he bajado Claro, aquí, ¿dónde está el policía? Y de aquí ya abro No sé si va a haber un arma mejor que esta, ¿eh? Pero esto me gusta bastante ¡Hostia! ¡Oh, oh! Mala posición, mala posición, mala posición ¡Que dicen parry, tío! Bueno, esto se les puede intentar buscar la espalda Ni tengo curaciones Voy muy mal O sea, tres son pocas Esto no se va a poder abrir Ah, pues sí ¿Y esto dónde coño lleva? Esto es un avance, vale O sea, es por aquí Es por el puente de los alquimistas Oh, esto es el ascensor Vaya No me dejas salir Ah ¡Hombre! ¡Hola! Atajito Creo que ahora aquí va a estar el 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 pachín este Ah, muy bien Vale Se les puede más o menos torear Eh, vale The point is Ssss Art Vale, ya está aquí el cabrón este Poder Madre mía Vale Uh ¿Ha hecho alguien algo? ¿Quién es? ¿Es tú, Murphy? No, creo que no Lo siento, pensé que eres mi amigo Murphy es un policía super cool Me cargué a ese puto policía Bueno, Murphy está... Bueno, Murphy está... Pretty muerto Comercio de aislamiento estándar del sindicato del taller Esto es un... Un equipo, ¿verdad? Está bueno Ah, vale, no Es una mierda de estas Sube todo Sube el peso Un momento y deja de... Que estoy dado el peso A medida que tú eres el siguiente aumento Tuve el siguiente momento De la depuración de guantes federal Cuando ibas a emitir el peso Es verdad que te quedaba mucho ¿Cómo puedo ver el peso? Ligeramente pesado ¡Ah! No pasa nada Ah, no, es lo mismo 71 a tal Es lo mismo Vale, pues ya está Cuando... O sea, cuando me pase Pues ya lo quitaré ¡All right! ¡Ogi, ogi! Pues ya está Toda esta zona hecha Ahora ya nos podemos ir a... A la siguiente ¡Ah! Vale, esto ya está pillado Muy lineal Muy... Tiki, luego tiki Luego tiki, luego tiki Vale, estos son humanos Este es un humano ¿Está ahí de peto o algo? Hola ¡Ares un boss! Eres un humano Burro loco se llama ¡Hermano! ¡Francamente! Madre de amor Hermoso Vale Uf ¿Por qué este humano Tiene tanta vida? Es un señor, ¿no? Quiero decir Ay, no he subido de nivel Bueno Pero estará en la... Pero es un boss Así que estará en la puerta Podría gastar esos 3.000, ¿eh? Perfectamente Oh, oh Oh, oh Vamos a hacerlo así Vamos a pillar la... La historia esta Y volvemos Que el burrito sabanero Me da miedo No me vas a cerrar, ¿verdad? No, si me cierra Ya ves tú No Está ahí el peto dentro de la caravana esa Me tiene una pistola Una Glock Mucho burro, pero si te disparo a la cara Ah, no, si es que el hotel está aquí abajo siempre Ah, y abajo te dice si hay algún evento O sea, si hay alguien con quien puedas hablar Vale Vale, con 100 más de Ergo Me subo algo Uy Bueno Pues todavía me falta un poco más Alusma 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 Siempre hay una de estas que la ignoras Sube la vida un poco, ¿o qué? Hostia, estamos subiendo la motricidad Y el... Y el arma 2 no mejora tampoco mucho, ¿eh? O sea, la porra debería ser mejor Motricidad es fuerza, ¿no? Técnicas de estreza Se está haciendo al revés Yo quería ir más a esta... A técnica Pero vamos a hacer un 50-50, o sea que A ver, entonces Es que no sube tanto Pues es como... No sé Vale, pero a ver si podemos hacer una historia por aquí Un momento Hola Podemos modificar la empuñadura A tener empuñadura Puede llevarle bien a Eugene Para que alteres empuñadas de las armas Pero ya que la empuñadura Mejora en fundir las habilidades Por defecto de tus personajes Puedes cambiar esta propiedad Y grado una vez con alteración de empuñadura Que aprecio sin tener nada de esto Es que no hay nada que me... No hay nada que me haga pensar Que la porra esta es mejor, tío Porque dice que escala más Pero luego tampoco sube mucho el daño Y la porra me parece muy cortita Entonces no sé Voy a seguir viendo a espada Ya que en algún momento Hay algún arma que mole Eh... Venga va Llevo dos horitas Vamos a seguir un rato más Ahora sí me mato al burro corto Y creo que voy a seguir un poquito más Y luego me tengo que ir a... A por ramen Nos vamos al autocine esta noche Eh... No Por ahí Realmente parece que Aunque no estés optimizado Todas las armas quitan un poco lo mismo En Bloodborne también las armas No es tanto los atributos Sino el simple... El arma que más te mole No puedo poner esto por aquí Por si acaso A ver, burro ¡Hostia! Me ha esquivado Joder Madre mía Hermano Hermano No Lo que podemos hacer... Espera, idea, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué genio! Esto te jode bastante, ¿eh? ¡Uh! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Cuid esto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué mala! Literalmente te manda atrás en el tiempo, ¿no? Entiendo que es lo que justifica Como el relojito Ay, pensaba que había un botón en el suelo Le he tirado mierdas He puesto nervioso Puso una polla de estas Creo yo Aunque este tío no va a ser... O sea, no va a ser débil a... A daño rayo, ¿no? Le va a dar un poco igual Creo yo ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Me ha roto la guardia. ¡Uh! ¡Mamía! ¡Oy! ¡Oh! 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 ¡Qué desastre! De... De... ¿Eh? Que se cura. O sea, si no le encadenas constantemente se cura. Hostia, eso es primera noticia, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo creo que los humanos... Llevan más que animales para que los otros no les reconozcan. Las maquetas no les ataquen o algo así. ¿Es algún tipo de diorama de la humanidad? No, es que ahora somos animales. ¡Sí! ¡Sí! ¡Date, quito! ¡Sí! ¡Flipa lo que aguanta el burro, eh! ¡Sí! ¡Joder! ¡Que no sé verlo, tío! ¡Ahí no le he dado la final! ¡Ahí no le he dado la final! ¡Ahí no le he dado la final! ¡Joder! ¡Es que tela! ¡Pup! ¡Pup! ¡Ahí no le he dado! ¡Anda! ¡Le doño a la espalda! ¡Pup! ¡Anda! ¡Se lo ha vuelto puelgar! ¡Gracias! ¡Salao! 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 ¡Veamos! ¡Es un sueño! No es verdad, ver a ti como esto. Entiendo por qué algunas personas me despiden. Yo inventé los pubertadores, después de todo. Me debería tomar responsabilidad como su creador. Pero para que me haga eso, necesito cuidar de los pubertadores en la ciudad. ¿No te ayudas a mi, hijo? Ataj esto. Lo encontrarás más útil. Quiero escuchar todo sobre tus experiencias. Pero ahora no es un buen momento. Use la llave de la stalker para abrir la puerta de la pared. Entonces, salga de los pubertadores frenzados que han cerrado la sala de la ciudad. Perdón. ¡Hasta luego, Lopeto! ¿Qué me ha dado? A ver. Oh, la máscara. La máscara, el burro loco. La máscara, alguien busca básicamente la verdad. El loco quería escudir la verdad. Hace la posibilidad de su poder como se acercaba la muerte. La pista de violencia salvaje. El loco que convirtió en una enferma terminal. Ya no le tenía miedo a las meditas ni a la petroquimosis. Tan solo deseaba conocer la verdad. A razón de la masacre de sus colegas. Está guapa, la verdad. Y esto al final es solamente estético. No voy a ir de burro, pero me gusta un poco la ropa esta. Vale. Ahí hay un stargazer. Que lo voy a dejar por aquí. Otro día seguiré. Hoy he jugado dos horitas, así que creo yo que bien. Así que nada. Creo que otro día más. Vamos a volver. Esto es lo que vamos a usar para intercambiarlas. Ensamplar armas. Ensamplar armas. Ensamplar con el villano y el hotel. Los estaréis en distintas zonas. Separatos de hoja de empuñadura. Ensamplar con nuevas armas que decuen en el estilo de combate a tu personaje. Al que tienes un arma depende de la combinación de hoja ni empuñadura. O sea, podemos añadir mierdas. No me va a la sierra, pero... O sea, yo a esto le puedo poner la hoja de sable y a esto le puedo poner la empuñadura de la porra, por ejemplo. O sea, del arma depende. El tipo de arma, ataque físico, la durabilidad, las cargas. En ese sentido, la espada es 100% mejor. Y luego, la empuñadura depende de cómo escale. Vale, entonces claramente yo quiero esto. Y claramente yo quiero la espada. Es que todavía no hay nada que separar. Hay que separar, vamos. Esto me da igual. Vale. Claro, el... El burro no me ha dado su historia esta porque no tenía. No tenía... Claro, no es una marioneta. No tiene historia eléctrica de esta. ¿Ves cuánto necesita de paso que es de nivel? Me da para uno. Vamos a usar un poco la técnica. Vale. Y el petón no está por aquí todavía. Pues lo voy a dejar aquí. Que lo supongo que se habrá guardado. Así que nada. Próximamente más. Me gusta. Me gusta. Es divertido. Está guay. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.